Nací que sí, yo de la ciudad Y me preocupa por otra manera de contar Y para las cosas cambiar Y mientras no se despegarán Tu corazón donde debería estar Trañando cosas que nunca van Si no, 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 no No son de suerte en la ciudad De forma sin, de forma sin, de forma sin, de forma sin Y siempre en mi modo, en mi corazón Y mientras se la vas en el mar No, 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 no... ...hue mi nombre porque me decían en el río ¡No saben todos que me anima a la luz! ¡No se han claro que no morderon para la luz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!